¡Olivi! Mi estilo de juego es un poquito como que motiva al rival a que me peguen. ¡Ahora sí señoras, sí señores! ¡Viene el pistazo! ¡Olivi! ¡Olivi! Tenía 23 años cuando debuté. Si bien debuté grande, pero yo fui Olimpo y al poco tiempo debuté, entonces fue muy importante. Corre Olivi, viene Autos italiano, viene Olivi. El Pampa que va, viene Olivi. ¡Golazo! ¡Gol! A mí me gusta jugar mucho mano a mano. Me gusta tener la pelota y poder tener situaciones de gol que es lo que alimenta y lo que hace que las cosas le sigan saliendo a un delantero más que nada. ¡Lanzamiento perfecto! ¡A un costado! ¡Y Olivi! ¡El 1 a 0 para Audexteliano! Todos los días vas demostrando cosas y todos los días tenés que rendir examen. Y tenés que demostrar a más gente de que vos vas a jugar y que llegas para jugar y más cuando sos extranjero que todos están mirando a ver por qué te trajeron a vos. En el equipo, bueno, sabíamos de que acá en Audax hacía mucho tiempo que no se consiguen títulos. Y bueno, ese es el gran objetivo que tenemos hoy, por lo menos como grupo, de tratar de acercarnos lo más rápido posible y poder conseguir un título que sabemos que quedamos en la historia del club. ¡Gracias!